¿Qué es la teoría de grafos y árboles? Durante la carrera, ya que pues con esta teoría podemos, o entendemos las bases para crear estructuras en computación, estructuras en programación, tales como árboles de decisión, árboles rojos, árboles binarios, árboles de n, ¿cómo se llama? Hijo, generistas, también nos va a ayudar a comprender algunos otros temas, o lo podemos relacionar con otros temas, otras técnicas en general para la resolución de problemas. Ok, bueno, vamos a tratar de entender todo lo que podamos acerca de árboles y grafos, ok, bueno, o grafos y árboles en ese orden, ok. Ok, ya saben, ¿verdad? Cuando estamos en la clase, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpirme y con mucho gusto les ayudo, ok. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con un poquito de teoría de grafos, explicando qué son, qué es un grafo como tal, ok. Ok, los grafos son estructuras discretas que aparecen ubicuamente en cada disciplina donde se requiere modelar algo, ok, no solo en computación, sino que eventualmente cualquier rama de la ciencia, de la ingeniería y en general, en cualquier rama podríamos utilizar grafos si queremos modelar o si el problema, o si lo que deseemos modelar lo permite, ok. Ok, en general los grafos serán mapas conceptuales que ayudan a representar el conocimiento, ok. Creo que es una técnica que todos pues hemos conocido desde que estábamos en el colegio, ¿verdad? Cuando le decían, cuando nos enseñaban a estudiar, ¿verdad? No es solo sentarse a leer y leer y leer y leer y memorizar, ¿verdad? Porque esa técnica nos sirve, o sea, no es que nos sirva, no a todos les sirve, uno a todos nos sirve. Ok, hay gente que podrá tener memoria en débil y ahí todo se lo memoriza todo, pero la gran mayoría de seres humanos aprenden por asociaciones, aprenden de cierta manera creando mapas, sacando resúmenes, como les dije, haciendo asociaciones de conceptos claves y demás, ok. Y más los ingenieros, ok. También nosotros informáticos somos muy gráficos, por decirlo así, o sea, somos, o van a ver que se nos da más sencillo comprender, modelar un problema de manera gráfica, haciendo mapas conceptuales, mapas de conceptos, modelándolo de cierta manera gráfica, ok. Los grafos tienen muchas aplicaciones en problemas de ingeniería, computación, biología, física, urbanidad, comunicaciones, economía, redes sociales, entre otros, ok. De hecho, las redes como tal, son grafos, vamos a ver que son grafos, o sea, realmente, pues lo podemos aplicar en absolutamente cualquier ramo, ok. Epa, ya se nos quebró todo, ok. Algunas aplicaciones de los grafos, algunas, ¿verdad? Por ejemplo, internet y protocolos de comunicaciones, por ejemplo, los protocolos TCP y P, SMTP, SFTP, router y nivelación de cargas y demás, ok. ¿Conocen un poco de estos protocolos TCP y P? Ok, bueno, básicamente, el protocolo TCP y P es un protocolo, si se los podría resumir algo, es como el protocolo universal de internet, por decirlo así. ¿Saben lo que es un IP address? Una dirección IP, ok. Es una dirección de cierta manera única que adquiere un dispositivo al entrar en una red, ok. Por ejemplo, esos dispositivos tienen un IP address cuando se dan de alta en una red, que es única en esa red, ok. Entonces, ahí viene todo el asunto de las subredes y demás, y las redes públicas, y las redes, bueno, las IPs públicas y las IPs privadas, etc. Ok, por ejemplo, no es así, pero digamos, una parte más sencilla, digamos que la EXI sale al mundo con una IP pública, ok. Entonces, cualquier comunicación que ustedes, o cualquier, ¿cómo se llama?, cualquier interacción con la red que ustedes tienen, van con la IP pública con la cual están saliendo a la red, ¿verdad?, al World Wide Web, ok. E internamente, pues acá se maneja todo un esquema de ruteo, todo un esquema de red interna, donde cada uno de los dispositivos, pues tendrá una dirección IP propia, ok. Una dirección IP asignada, una dirección IP estática, para saber de dónde viene o quién está haciendo la interacción, ok. Buenos días. Ok, el protocolo SMTP, es este, por las siglas de Simple Mail Transfer Protocol, o sea, es un protocolo simple de transferencia de correo electrónico, es un protocolo como tal inseguro, ok, es un protocolo simple, nos dice sus, sus, sus siglas, simple de transferencia de correo electrónico, ok. Ok, básicamente, pues son mensajes sin mucho, sin mucha estrategia a la hora de pasar, ¿verdad? Vendrán cifrados y todo, como lo que vimos anteriormente en el tema pasado de criptografía, un poquito de cifrado, pero es un protocolo simple. FTP, es este, por las siglas de File Transfer Protocol, es el protocolo de transferencia de archivos, este protocolo es inseguro, ya existe desde hace mucho tiempo el SFTP, que es el protocolo seguro de transferencia de archivos, ok. Esto básicamente es un protocolo de transferencia de, de, de archivos, transferencia de datos, de un punto A a un punto B, ok, pasando por un especie de túnel, por decirlo así. Routers y todo este asunto de, de, de firewall, routers y demás, bueno, routers más que nada, eh, son, pues, los, eh, la inteligencia que tienen los dispositivos a la hora de crear redes, o de administrar una red interna, por decirlo así, ok. Por ejemplo, en sus casas, este, o en su lugar de trabajo, ustedes, este, tienen un router, por lo general inalámbrico, verdad, que viene la conexión, ya sea por fibra, por cable, hasta, hasta su casa, hay un convertidor de esa, de esa señal, y de ese convertidor de la señal, va un router inalámbrico, ok, lo que se llama un router, ustedes lo peguen ahí, y listo, ustedes empiezan a tener internet, siempre y cuando, pues, se den de alta en la red, verdad, o sea, haciendo login en la red. Entonces, por ahí, eh, se conectan ustedes, conectan el smartphone, conectan la tablet, conectan el smart, el, 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 el smart TV, conectan el Apple Watch, o el, el Apple Watch, el Apple, este, el Apple TV, o el Android TV, lo que sea, ahí van pegando dispositivos. Ese router tiene toda una, una inteligencia, de cierta manera, todo un algoritmo, para poder asignar esos puntos de red, esos puntos, asignarles una dirección IP, que, por ejemplo, si hay una, 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 un equipo nuevo que se va a conectar, que no le asigne la IP, que ya está reservada para otro, etcétera, verdad, bueno, también hay nivelación de cargas, por ejemplo, si un equipo, eh, bueno, todo eso es configurable, si un equipo está, por ejemplo, consumiendo streaming, verdad, y otro equipo está, eh, qué sé yo, está jugando, y otro equipo lo que está haciendo es consultando páginas web, entonces, ahí se hace una nivelación de carga, para ver, cuál, este, cuál, protocolo, está necesitando más ancho de banda en ese momento, por ejemplo, el gaming, después el streaming, o ahí le va dando, ahí le va dando el peso, verdad, todo eso es configurable, ok, un poquito de, de, de esa parte de protocolos, todos, en todos, podemos utilizar teoría de grafos, ok, diseño de redes de comunicaciones, y transporte, por ejemplo, redes computacionales, conocen el concepto de una red de computadoras, básicamente, son varios equipos interconectados entre sí, ok, que pueden compartir información, pueden compartir, bueno, básicamente pueden compartir información, y por lo general, pues también, están, de cierta manera, esta red está configurada, o está gobernada, por ciertos elementos, por ejemplo, un router, un servidor de redes, y otras cuestiones ahí, ya más adelante lo verán, con más detalle, protocolos de transporte, verdad, como les decía, redes, carreteras, aguas, electricidad, por ejemplo, carreteras, cuál es la manera más sencilla, problemas típicos, en teoría de grafos, cuál es la manera más sencilla, de unir, un punto A, con un punto B, ok, por ejemplo, en este momento, qué sé yo, nos vamos a la zona sur, y hay un pueblito ahí, que está prácticamente incomunicado, ok, entonces, cuál es la manera más sencilla, de comunicar, ese puerto, ese pueblito, verdad, con una, con una calle, hoja la asfaltada, ok, pasando por dónde, por dónde tiene que pasar, etc., ok, un punto, del grado, un punto en, en el, en la gráfica, ok, un punto, un nodo, interconectado con otro, ok, por ejemplo, también, verdad, la manera, en que, bueno, tal vez no se hizo así, como tan, un estudio tan detallado, pero, por ejemplo, la manera más sencilla, de unir San José de Centro, con Alajuela, nada, ahí se construyó la General Cañas, y todo, se supone, que ese será el punto, mínimo, o el punto más económico, o el punto más rápido, para viajar, desde el punto A, digamos, San José de Alajuela, o viceversa, ok, entonces, por ahí, también, ok, tal vez, podemos aplicarlo, en proyectos, tal vez, no tan, tan grandes, que se yo, una nueva urbanización, verdad, como modelar, la parte de las calles, dentro de la urbanización, para, unir todos los puntos, todos los, los nodos, las casas, las casas club, y demás, ok, para eso, pues, eventualmente, la teoría de gráficos, nos sirve bastante, aguas, electricidad, o sea, crear una red, una red de aguas, cuál es la mejor manera, de crearla, por dónde, para que, este, esté teniendo un montón, de consideración, verdad, suelos, y otras cosas, por ahí, electricidad, también, ok, redes eléctricas, telecomunicaciones, redes celulares, redes de comunicación, este, convencional, aviación, es importantísimo, la parte de la aviación, ok, cómo comunicamos, o cómo, modelamos los vuelos, desde un punto A, un punto B, un punto A, un punto B, un punto C, etcétera, verdad, para que no haya un desastre, ahí aéreo, verdad, no haya, no vaya a haber ahí, problema, que todos se utilicen, la misma ruta aérea, ok, todos vayan ahí, se hace un colapso en el aire, satélites, ok, toda la disposición de la parte de los satélites, cómo se consumen, cómo se consumen las, las ondas y demás, aeroespacial, flotas de vehículos, en general, muchísimas, muchísimas aplicaciones, van a tener la teoría, o podemos modelar, utilizando las bases de teoría y grafos, ok, estructuras de datos, listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, este, árboles, estructuras propias de datos, que ya van a ver ustedes, interesantes, ok, algoritmos computacionales, ok, como general, alguna resolución de un tipo de problema, utilizando, este, pues, teoría de grafos, o modelándolo de cierta manera gráfica, navegadores, o sea, por ejemplo, la parte de Google Maps, y todos los otros, navegadores, Waze, etcétera, ok, también, pues, se modelan, tienen su sustento, en la parte de teoría de grafos, la parte de teoría de grafos, fundamental, en estas áreas, como les digo, en muchísimas otras áreas, por ejemplo, economía, bolsa, transacciones económicas, modelos de mercado, empresariales, por ejemplo, localización, estrategia, teoría de juegos, análisis de competencia, logística, CRM, ERP, MRP, Scheduling, esquemas organizacionales, etcétera, ok, por ejemplo, donde yo trabajo, trabajo, mi otro trabajo, pues, esta parte es fundamental, ok, estar, analizando estrategias de mercado, competencia, modelado, proyecciones, en todo esto, de alguna manera, u otra, pues, utilizamos, o se puede utilizar, realmente, la parte de teoría de grafos, redes sociales, con solo la palabra, red social, como tal, la interconexión, ya sabemos que es un, grafos está, más que, más que usado, Facebook, Skype, este, cualquier otra red, como se llama, Instagram, hasta las mismas redes, ahora, son como Twitch, este, como TikTok, etcétera, bueno, Twitter, todo este tipo de redes, política y marketing, importantísimo, yo no sé si esta fue su primera votación, este año, para muchos sí, o muchos no alcanzaron a votar, son muy jóvenes, pero bueno, este, toda esta parte de, de, de política y demás, se va, se va haciendo por conexiones, ¿verdad? Yo no sé si, en algún momento, ustedes recibieron algún tipo de llamada telefónica, de algún partido político, diciendo ahí, su apoyo es importante, o, o lo que sea, o los llamaron, para alguna encuesta, o sea, toda esta parte de interconexiones, redes, una conexión por un lado, otra conexión por otro lado, todo esto, es importantísimo, ¿verdad? Marketing, pues también, ¿verdad? Redes de marketing, ¿verdad? Etcétera, seguridad y prevención de terrorismo, o sea, todo lo que es la parte de, interconexiones, contactos, etcétera, inteligencia militar, o sea, realmente, o aquí podríamos, modelar cualquier, cualquier área, problemas de cualquier área, o de cualquier rama o disciplina, con teoría de gramos, ¿ok? Aquí seguimos, algunos otros, bueno, imagínense, ocio, la parte de videojuegos, simulación, bueno, esto, digamos que no es ocio, para mí no es ocio, pero parte de videojuegos, simulación, inteligencia artificial, robótica, domótica, automatización, control, gestión de redes, la web, la web como tal, la World Wide Web, es un grafo cuya estructura, cambia en cada segundo, es un, es un grafo, como tal, enorme, que va intercambiando, subnodos, en cada, en cada segundo, o sea, va intercambiando la conexión de subnodos en cada segundo, web semánticas, o web basadas en, en lo que es este, interpretación de caracteres, o interpretación de, de contenido, investigación médica, biogenética, por ejemplo, la secuenciación de ADN, en algo muy interesante, muy interesante, que es la biotecnología, ok, tiene muchísimo auge hoy por hoy, ok, biología, medio ambiente, cambio climático, ir modelando, por ejemplo, cambios, que se puedan ir dando, en algún, en alguna, ¿cómo se llama?, en algo especial, pues, en alguna, una, ¿me fue la palabra que les iba a usar?, en un algo, por así decirlo, una, pucha, si no fue esa palabra, bueno, modelar cambios en, 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 en cualquier aspecto, en la rama de, de la parte de la biología, medio ambiente, o sea, hacer predicciones y demás, árboles genealógicos, por supuesto, ¿verdad?, árboles genealógicos, pues, es un, es un grafo, ok, bueno, entonces, hablando un poco, ¿qué es un grafo?, ¿verdad?, un poquito, antes de ver, antes de ver, este, algunas propiedades, propiedades de los grafos, entonces, vamos a entender por un grafo, como una estructura, como tal, ¿verdad?, es una estructura, en la cual vamos a tener, por lo general, se representan de esta manera, nodos, ¿verdad?, estas pelotillas, bueno, pueden ser pelotillas, o pueden ser otra cosa, bueno, aquí hay otro, y aquí vamos a tener, otro, digamos, ¿verdad?, o no, la interconexión entre nodos, le vamos a llamar, aristas, por ejemplo, aquí hay una arista, ¿no?, por ejemplo, este tiene, dos aristas, nodos, digamos, tiene otra arista, y digamos, que tiene dos, ¿ok?, esto como tal, todo este conjunto, de nodos, y aristas, es lo que vamos a llamar, grafo, es el concepto, como tal, de grafo, ¿ok?, así es, en su, en su parte más, más básica, ¿ok?, podemos, y debemos, identificar los nodos, por ejemplo, este le podemos decir, que es el nodo A, el nodo B, el nodo C, y el nodo B, ¿ok?, son un identificador, para, los nodos, ¿ok?, también, podemos tener identificadores, para las aristas, ¿verdad?, por ejemplo, usted puede hacer la arista, uno, la dos, tres, cuatro, y la cinco, ¿ok?, ya se va viendo, se va viendo un poquito, interesante el asunto, ¿verdad?, entonces, un árbol de decisión, antes, agarantándome un poquito, por ejemplo, acá, una pregunta, ¿ok?, ¿qué pasa si sí?, ¿qué pasa si no?, pues vamos aquí, a uno, y este perfectamente, puede ir, puede crecer, ese es el último, estructura, estoy adelantando un poco, pero, para irlo, para irlo viendo, ¿verdad?, una, una, una estructura, de acuerdo de decisión, perdón, por ejemplo, cuando hablamos de RADS, ¿verdad?, la teoría de RADS, hay muchos protocolos de RADS, de RAD, por ejemplo, un top-me-reel, una red lineal, algo por el estilo, entonces, un servidorcillo ahí, ¿verdad?, y vamos a ver acá, ¿verdad?, entonces, por aquí vamos a tener, por aquí vamos a tener, estaciones de trabajo, esto es una red, ¿verdad?, vemos que aquí, esto, es un nodo, una estación, otro nodo, este puede ser un nodo, un movimiento, también, ¿verdad?, un servidor de nuevo, y aquí otro, ¿verdad?, entonces, estas conexiones acá, van a ser unitaristas, ¿ok?, hay otros protocolos de RADS, por ejemplo, un protocolo como este, una red lineal, ¿verdad?, hay redes, hay redes, hay redes también, que se me va a volvermente, una abracada, y ese otro, ya, ya, bueno, realmente, como vemos, la parte de grafos, tal, podríamos, pues, examinarlo un montón de cosas, que se yo, redes sociales, la interconectividad, aquí estoy yo, ¿verdad?, como eje de mi red social, de mi nodo, entonces, yo voy a tener, qué sé yo, contactos, qué sé yo, podría decir, bueno, contactos a nivel profesional, todos los que tengan, de nivel profesional, entonces, por ahí, digamos, voy a tener, qué sé yo, los pacarditos, ahí vamos a tener, a Pito, a Gatito, y todo, ¿verdad?, y gracias a estos, me hice amigo de, de Pernicejo, y me hice amigo de Pilarito, y gracias a este, me hice amigo del otro, y por aquí tengo de familia, aquí tengo a mi mamá, a mi hermano, y gracias a mi hermano, pues, conocí a otra gente, y aquí tengo de la universidad, y gracias a la universidad, conocí a Pernicejo, a Pilar, a Sultana, y, y qué sé yo, por ahí uno, yo le hecha ahí, y me mando una universidad, pues aquí tengo, y aparte, con este alumno, pues, a los que también me dicen, era tan profesional, entonces, le vamos a agregarlo, entonces, ahí uno va haciendo esa red, esa red, pues, no solo Facebook, Instagram, whatever red, o like it, o sea, like it, lo vi por hoy, es una de las redes, digamos, en que se basa muchísimo, esa parte de conexiones, como de, como de, yo lo conozco a usted, y usted, este, ¿cómo se llama?, puede ser un buen contacto para mí, entonces, ahí, ahí lo va haciendo, ok, es muchísimo, usada, hoy por hoy, no sé si, ah, listo, like it, este, este, no lo he usado, aparte para, 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 ingenere money, ¿verdad? de negocios que van a enviar solicitudes de conexión y demás ayer me pasa cuando es un agente y le doy me voy a aceptar ahí el like y me dice ahí es que tenemos un producto pues ahí más que nada por la empresa de trabajo que tiene mucha plata ok bueno ya conociendo un poquito vamos a hablar de algunas propiedades de los grafos como tal vamos a hablar de cuatro la primera es la el concepto de adyacencia ok entonces como tal sabiendo el concepto verdad de arista que básicamente es esa línea verdad o esa unión entre un par de entre un par de nodos ok de un grafo entonces hablamos de adyacencia dos aristas las dos tiras de esas son adyacentes si tienen un vértice en común y dos vértices son adyacentes si tienen una arista que los une ok este es el primer concepto entonces viéndolo así dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común ok lo vamos a ver por acá podemos decir entonces que la arista tres y la arista cuatro son adyacentes porque tienen un vértice en común un vértice o un nodo es un concepto es lo mismo cuando hablamos de vértices o nodos hablamos exactamente de lo mismo verdad entonces la arista cuatro y la arista tres son adyacentes que tienen un nodo común verdad ahora bien dos vértices son adyacentes si tienen una arista que los une ejemplos aquí hay aquí bastantes digamos este el cinco la arista C perdón el vértice C o el nodo C con el nodo D son adyacentes ¿por qué? porque tienen una arista que los une ¿ok? perfecto otro concepto importante es la incidencia ¿ok? una arista es incidente a un vértice si esta lo une a otro ¿ok? entonces una arista es incidente a un vértice ¿verdad? si esta arista lo une a otra ¿ok? por ejemplo esta arista es incidente este vértice y el otro vértice C porque lo está uniendo ¿ok? cuando no hay una incidencia por ejemplo si tuviese un nodillo ahí o un vértice ahí medio solo ¿ok? pobrecito nadie es incidente a él nadie lo el concepto de ponderación es importante el concepto de ponderación corresponde a una función que asocia a cada arista un valor o también llamados un valor de costo o peso o longitud ok o sea es un valor que cuantifica si esta arista es mejor que esta o esta mejor que esta ok esa es la ponderación ok si una arista vale 3 con otra que vale 10 entonces es más económica la que vale 3 eso puede ser perfectamente puede ser perfectamente ¿cómo se llama? distancia en una carretera ¿verdad? o sea yo me puedo ir a la escuela por la general cañas ¿verdad? o me puedo ir por la ruta 27 luego me desvivo ahí a san rafael y llego por ahí y llego por otro lado ¿verdad? ahí una arista otra arista o me puedo ir por heredia por san joaquín llego ta 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 llego ahí y pum barrio san jose y llego a la escuela ok o bueno bueno ahí es analizar cuál es la arista cuál es el camino más económico el camino más tal vez digamos que el camino más corto se utiliza mucho ese concepto ¿verdad? pero en una carretera hay varios hay varios juegos ¿verdad? porque perfectamente el camino más corto puede ser a nivel de kilómetros ¿verdad? y todo muy bien pero eventualmente puede haber un camino más largo a nivel de kilómetros pero más corto a nivel de tiempo o sea puede ser que haya una ruta más corta la de menos kilómetros pero me va a costar más tiempo entonces ahí pues dependiendo en función de qué quiera calcular o cuál es la ponderación de esa arista que quiera que quiera utilizar a la hora de hacer el análisis ¿ok? otro otro otra propiedad interesante de la parte de los grafos es la parte del etiquetado ¿ok? que básicamente es la distinción que se hace a los vértices o nodos y o a las aristas mediante una marca que los hace este univocamente distinguibles del resto por ejemplo acá acá tenemos en este caso una arista bueno los vértices por ejemplo el vértice A el vértice B el vértice C el vértice D y digamos que este es otro vértice ¿ok? el vértice C ¿ok? entonces ahí los podemos identificar a cada uno el vértice A sabemos que es el de arriba el vértice B el C las aristas también y las aristas las estamos etiquetando de ejemplo en este caso uno dos tres cuatro cinco ok las aristas con las aristas en la parte de las etiquetas vamos a ver viene en función de las etiquetas que tienen los nodos ¿ok? y por lo general cuando ponemos algún dato explícito o específicamente en la gráfica que representa nuestro grafo lo que vamos a ver expresado son los pesos la ponderación de cada uno ¿ok? por ejemplo aquí las aristas como tal la representaría adelantando un poco por ejemplo esta esta arista diría que es la arista de C porque es la arista que une el nodo B o el vértice B con el vértice C ¿ok? por ejemplo esta otra esta sería la arista C la de arriba son dos tenemos la A B y digamos que la B A que viene siendo igual porque es un grafo no dirigido la otra arista que tenemos ahí es la arista A C ¿ok? entonces estas aristas que tenemos acá o esta representación serían los nombres buenos días serían los nombres que tienen las aristas ¿ok? pero bueno adelantando bien un poquito ¿ok? hasta ahora van agarrando el caido como quien dice perfecto ya saben cualquier pregunta me la hacen si la sé bueno y si no pues ahí tenemos que saber qué hacer ¿ok? entonces conceptualmente teóricamente ¿qué es un grafo? ¿ok? ya sabemos que el grafo es una estructura muy bonita y todo pero bueno formalmente ¿qué es un grafo? un grafo G ¿verdad? por lo general lo vamos a ver con esa letra G un grafo G consiste en un conjunto no vacío de vértices o nodos a ese conjunto le llamamos V ¿ok? y un conjunto de arcos o aristas a las cosas le vamos a llamar E ¿ok? entonces cuando hablamos de vértices o nodos hablamos de lo mismo y cuando hablamos de arcos o aristas hablamos de lo mismo ¿ok? porque en ocasiones pues durante el durante el desarrollo del tema podemos hablar del arco A con el arco con el arco A-B con el arco C-D o la arista A-B con la arista C-D entonces estamos hablando de lo mismo son sinoimos arco y arista y de igual manera vértice y nodo ¿ok? en algunas ocasiones utilizamos nodo en algunas ocasiones utilizamos vértices pero bueno estamos hablando exactamente de lo mismo ¿verdad? entonces el 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 grafo G es un conjunto no vacío de vértices V o V y arcos o aristas E entonces el grafo G es un conjunto de vértices de vértices y aristas como lo como lo vemos como lo vemos representado acá ¿ok? el la palabra grafo viene del griego grafos que significa dibujo o imagen ¿ok? lo tengamos ahí de de cultura general ¿ok? cada elemento del conjunto E ¿verdad? o sea cada elemento del conjunto de arcos o aristas ¿ok? ¿verdad? porque logramos es un conjunto ¿verdad? ese conjunto E es un conjunto de grafos E es un conjunto perdón de de arcos o aristas entonces dice cada elemento E perteneciente al conjunto de de arcos o aristas tiene un par llamado V1 V2 ¿ok? pertenecientes al conjunto de vértices asociado es decir que ese vértice E va a conectar perdón que ese esa arista o ese arco E va a conectar al vértice 1 o el con el vértice 2 ¿ok? algo como lo que yo les pongo les pongo por acá ¿ok? entonces cada uno de los elementos ¿verdad? o cada E va a tener asociado o sea cada arista va a tener asociados dos vértices o dos nodos los cuales va a conectar ¿ok? hay otro concepto importante aquí hay muchos conceptos interesantes en la parte en la parte de gráficos en la parte de grafos perdón este que vamos a ir viendo por ejemplo el concepto de orden el orden del grafo G es ¿cómo se llama? está en función de su número de vértices ¿ok? entonces por ejemplo este es un grafo de orden 1 2 3 4 5 un grafo de orden 5 ¿ok? cuando hablamos del orden de un grafo ¿ok? el grado ¿ok? de un vértice o un nodo V perteneciente al conjunto de nodos del del grafo es igual al número de arcos o aristas que lo tienen como extremo ¿ok? entonces el orden del grafo va a ser estar en función de su cantidad de vértices o sea el orden del grafo es igual al valor absoluto de la totalidad de vértices que tiene el grafo mientras que el grado de un vértice ¿ok? está en función de la cantidad de aristas o arcos que lo tienen como extremo por ejemplo el vértice A ¿qué grado tiene? viéndolo grado 3 el vértice B grado 3 el vértice C grado 3 el vértice D tiene grado 1 y el vértice E tiene grado 0 ¿ok? entonces son conceptos interesantes ¿verdad? entonces recordemos por acá el grafo total ¿verdad? pues el grafo E es un conjunto de vértices y aristas ¿verdad? conjunto de vértices es un conjunto ¿verdad? 1 sub 1 v sub 2 v sub 3 hasta v hasta v sub n y el conjunto de aristas ¿verdad? con el conjunto de aristas podemos representar de esta manera v sub 1 v sub 1 v sub 2 coma por ejemplo aquí hay otra lista que une v sub 3 con v v sub 2 bueno sin orden v sub 2 con v sub 3 y ahí ¿verdad? ¿ok? entonces las aristas las vamos a representar por ese por esa ductu por esa dupla de vértices o los vértices que interconectan ¿ok? el orden del grafo está en función de su cantidad de de vértices y el grado de un vértice está en función de la cantidad de aristas que lo tienen como un extremo ¿ok? todos los orden hasta ahora chicos ok perfecto buenísimo ok continuemos con la definición ya adelanté un poquito ¿verdad? ¿qué son los vértices? o también llamados nodos bueno estos son elementos u objetos ya sabemos que son objetos ¿verdad? más o menos han entrado al concepto de programación orientada a objetos ¿verdad? no sí sí no no hay unos que todavía no bueno un objeto es cualquier elemento que pueda modelar o sea es como una abstracción de de una como una abstracción de la realidad por ejemplo qué sé yo un objeto estudiante ¿verdad? y ya si nos vamos a conceptos de programación tiene atributos y tiene métodos y demás ¿verdad? pues básicamente es una abstracción entonces hablemos de los vértices sonodos son elementos u objetos cosas ¿ok? cosas cosas que forman un grafo cada vértice lleva asociado un grado característico según la situación que se corresponde con la cantidad de arcos o aristas que confluyen en dicho vértice ¿ok? esto básicamente es que cada vértice será un elemento o una cosa un objeto ¿verdad? que forma un grafo y cada uno va a tener un grado característico que recordemos está en función de la cantidad de aristas o arcos que lo tienen como elemento o que lo tienen como como que lo conecta por decirlo así ¿verdad? que lo une ¿ok? los arcos o aristas básicamente son relaciones entre los elementos que forman el grafo ¿ok? existen varios tipos ramas por ejemplo es un arco o arista que une un vértice con otro ¿verdad? por ejemplo este paralelas o múltiples ¿ok? que son arcos o aristas conjuntas si el vértice inicial y final son el mismo por ejemplo este ¿verdad? y cíclicas o también llamadas lazos o bucles que es un arco o arista en el cual el el vértice inicial y final es el mismo ¿cómo podríamos representarlo acá? básicamente algo como esto este es un lazo ¿verdad? entonces una rama es un vértice de una una arista que une un vértice con otro las llamadas paralelas o múltiples que son en las que el nodo inicial y el final y el final y el inicial son el mismo ¿verdad? porque lo es ¿verdad? y las cíclicas o también llamadas lazos o bucles que son aristas en la que el nodo inicial y final es el mismo ¿ok? también vamos a ver que hay grafos dirigidos y no dirigidos ¿verdad? por ejemplo en este caso da lo mismo decir que este que esta arista es la arista A, B, A, C o la arista C, A porque no hay un orden ¿verdad? o sea aquí no sé si esta arista va de aquí a acá o de acá para acá o sea es en doble sentido vamos a ver un poquito ahorita no me quiero adelantar ¿ok? ok todo va claro ¿verdad? hasta ahora no es claro ni el agua ok un grafo ponderado que todos conceptos son básicos para comprender un poquito la parte después ya práctica un grafo ponderado G ok recordemos que un grafo es un conjunto de vértices y aristas ¿verdad? mira esto yo no había rayado de vértices y aristas es un grafo en el que cada arco o arista perteneciente al conjunto de grafos de arcos o aristas se le asocia un peso ¿ok? al que vamos a llamar W W es por weight de peso ¿verdad? ok entonces el peso de cada arco o de esa función W de E pertenece o el resultado pertenece al conjunto de números reales ¿verdad? básicamente entonces un grafo ponderado como tal es un grafo al cual en el cual cada elemento o sea cada no cada arista o cada arco se le asocia un peso ¿ok? y que es un peso en el valor recuerden yo les había hablado peso costo ponderación ok en un grafo en un grafo dirigido ahora si vamos a ver el concepto de grafo dirigido un vértice es adyacente a otro si están conectados por un arco o sea si la cola o sea por un arco que va a interconectar el nodo inicial con el final también llamado ola y cabeza donde el vértice cabeza es adyacente al vértice cola ok ahora si esto ya se puso interesante vamos a empezar a ver por aquí un grafo dirigido ¿qué es un grafo dirigido? bueno un grafo dirigido básicamente vamos a ver ese grafo ahí por un poquito ¿ok? ¿ok? digamos que este es un modo A y este es el binombo B ¿ok? entonces aquí hay un arco que une A con B como hicimos anteriormente ¿verdad? pero ahora este arco tiene una dirección ¿ok? así que llamamos que este es un grafo dirigido ¿verdad? entonces dice por ahí en un grafo dirigido o sea que sus arcos tienen una dirección ¿verdad? por ejemplo este arco será este este en particular digamos que este pesa 9 este para ir viendo para ir viendo ahí W ¿de qué? W el grafo del arco AB es igual a 9 ¿ok? porque este es el peso del arco AB y ahora ya se tiene todo el sentido ¿verdad? este es el nodo inicial y este es el nodo final ¿verdad? ok en un grafo dirigido en un vértice es adyacente a otro si están conectados con un arco o sea inicial y final donde el vértice cabeza es adyacente al vértice o entonces este vértice como tal es el vértice cabeza bueno este es el vértice cabeza y este va a ser el vértice cola ¿verdad? entonces podemos decir que el vértice B es adyacente al vértice A porque hay un grafo perdón porque hay una arista dirigida a la arista AB ¿ok? en tal caso el vértice cola es incidente o sea en este caso el vértice B es adyacente a el vértice A ¿ok? en este caso el vértice A es incidente A B ¿ok? conceptos interesantes alta esencia e incidencia ¿verdad? entonces en el caso de los vértices la cola vértice A en este caso es incidente al vértice B ¿ok? en un grafo no dirigido como este que está por acá que no tiene o sea da igual de este que este o este que este como bidireccional por decirlo así ¿ok? dos vértices son adyacentes si están conectados por una arista ¿verdad? o sea por ejemplo D es adyacente con C y C es adyacente con D y en el caso de la incidencia cada uno de estos vértices es incidente a dicha arista ¿ok? entonces aquí hablamos de incidencias entre vértices y aquí estamos hablando también y podemos hablar de incidencias con aristas por ejemplo el vértice D es incidente con la vista etiquetada como 5 y el o bueno la vista CD y el vértice C es incidente con la vista CD ¿ok? ok ¿os queda claro? ok vamos a seguir por a coches ok ¿se diría que son anteacentes entre sí para digamos D sí podemos decir que que o sea aquí podemos decir que C es adecente con D y D es adecente con C de manera recíproca ok grafos dirigidos ok hablemos un poquito de la parte de grafos dirigidos ok un grafo dirigido o también llamado digrafo ok G consiste en un conjunto no vacío de vértices y un conjunto de arcos o aristas ¿verdad? E ya sabemos entonces la definición de grafo ¿verdad? o la representación del grafo el grafo G es un conjunto de vértices y aristas ok los vértices también se denominan nodos o puntos el tipo de punto casi no se usa a veces alguna literatura lo puede llamar como punto punto de un grafo pero igual son nodos o o vértices ok y los arcos en un grafo dirigido ¿verdad? suelen llamarse arcos dirigidos o también llamados líneas dirigidas ok o arista dirigida también podríamos encontrarlo en algunas en algunos ¿cómo se llama? en alguna literatura ok un arco o una arista es un par ordenado de vértices v w o v sub 1 o v sub 2 ok pero es un par ordenado de vértices donde v en este ejemplo particular será el nodo inicial ok y w sería la cabeza y w la cabeza o nodo terminal de el nodo mira yo aquí yo aquí ahí se los puse al revés ustedes saben aquí más me disculpa yo se lo puse acá lo puse ok ok entonces el vértice como tal vértice dirigido entonces es un par ordenado w ¿verdad? que une por ejemplo el vértice v con el vértice w y en este caso v será el nodo inicial que es la cola y w el nodo terminal que es la cabeza de el nodo o a donde va a apuntar el el arco ¿verdad? donde va a apuntar el vértice por ejemplo acá el arco w el arco expresado por el par ordenado w se expresa a menudo como w apunta a w y se representa de esta manera ok se representa como el vértice ¿verdad? el nodo y la rayita esta pero con la flechita el vértice este el vértice la vez por ahí y este cuando es un nodo cuando estamos hablando perdón de un grafo dirigido por lo general pues puede estar así ¿verdad? o se puede expresar de esta manera ok he hecho datos ¿qué va a decir esto? si uno ve si nosotros vemos esto sabemos automáticamente que en el grafo va a haber un nodo v unido con un nodo w con un nodo w ok automáticamente vamos a saber eso ok entonces por ejemplo vamos a ver si 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 decimos acá ¿verdad? el grafo que ok o vamos aquí el conjunto de aristas tenemos un grafo dirigido que sería la arista a d la arista a c y la arista c ok entonces nosotros vemos eso estamos hablando de un grafo dividido entonces sabemos que bueno w sería a b c bueno en general es la más pero bueno ejemplo entonces vamos a saber que aquí hay un nodo a aquí hay un nodo b por acá y aquí hay un nodo c ok entonces va a haber una lista que va de a a b aquí va a haber una lista que va de a a c y aquí va a haber una lista que va de c a b ok ok entonces a partir de esta representación puedo llegar a la representación de una manera bastante bastante sencilla verdad ok ok entonces los arcos en un grafo dirigido se suelen llamar entonces ¿cómo se llama? arco o línea dirigida se dice que el arco VW va de V a W el arco que va de V a W y que W es adyacente o vecino a V ¿ok? en ese caso como lo vimos W que va a ser el nodo cabeza es adyacente con o también vecino con el nodo V ¿ok? y se dice entonces que el arco que el arco VW o sea que el arco que va de V hacia W es incidente al vértice V ¿ok? es incidente con el vértice V ¿ok? ok vamos agarrando todos aquí el caído ¿verdad? no, este tema no lo vamos a... bueno, vamos a evaluar lo que veamos de grafos de aquí al jueves relaciones de recurrencia, teoría de números, ecuaciones de congruencia y ¿cómo se llama? inverso multiplicativo modular y raíces primitivas un poquito de criptografía, los conceptos de RSA y la inscripción este... ¿cómo se llama? la inscripción simétrica o... bueno la simétrica y la simétrica y un poquito de conceptos de grafos iniciales nada más ¿ok? o sea, hasta aquí ok no voy a meterme tanto... bueno, es un poquito con grafos yo les digo de aquí al jueves lo que es, porque el examen es el 31 entonces la idea es no hacer... o sea, no vamos a ver lo que vamos a la otra semana ok entonces ven, del arco que apunta a VW o el arco que va de V a W decimos que W es adyacente o vecino con V y decimos que el arco V va a W o el arco VW es incidente con el vértice V o el vértice V es incidente con el arco VW ¿ok? cuando un arco es un par ordenado de vértices idénticos se denomina bucle, lazo o también llamado arco cíclico ¿ok? por ejemplo, este ejemplo es un arco que tiene un vértice consigo mismo ¿verdad? por ejemplo, en este caso el lazo, estamos hablando de grafos dirigidos ¿verdad? dirigidos todos son con la flechita digamos que este nos sirvió mucho pero dejémoslo ahí es más, dejémoslo descansar un poco vamos a avanzar a la forma ¿ok? entonces por ejemplo ahí ¿verdad? el lazo como tal le doy el grafo dirigido es uno en el que tanto el el vértice inicial como el final es el mismo ¿verdad? por ejemplo como dice por ahí v v o sea un arco un lazo que sale o una una vista que sale de él y llega a él ¿verdad? eso es un arco para seguir bueno, es un arco cíclico también llamado lazo o v ok se dice que el arco vv o el arco que va de v a v es o se dice que v es adyacente con sí mismo o v es adyacente con v y también se dice que el arco que va de v a v es incidente con el vértice v ok entonces estamos hablando cuando hablamos de adyacencia estamos hablando de vértice con vértice ¿verdad? de un vértice con otro cuando hablamos de la incidencia es de un arco con el vértice que está uniendo o está tocando ok para irlo teniendo un poquito ahí en claro a la hora de ver esos conceptos ok ¿se queda claro el ciclo? el cíclico o el lazo o el bucle ok vamos a hablar ahora un poquito de la parte de grados ok ¿se acuerdan que era el grado? bueno la cantidad de de aristas que conectan los vértices ¿verdad? y estamos hablando ahora de grafos dirigidos ¿verdad? estamos hablando de grafos que tienen sus aristas dirigidas o sea que van de una cola a una cabeza ¿ok? entonces vamos a hablar de dos tipos de grados de los vértices tenemos por un lado los grados internos y los grados externos ¿ok? pues en este caso también llamados los internos son también llamados grados de entrada básicamente el grado de entrada de un nodo o de un vértice v es el número de arcos que tienen como nodo terminal a v ¿verdad? y se denota como g- ¿verdad? para indicar que es el grado interno o sea todos los que llegan hacia v ¿ok? se denota como g- v ¿verdad? dependiendo de como tengamos etiquetado el 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 nodo ¿verdad? v va a ser básicamente la etiqueta ¿ok? veamos por acá en este en este ejemplo en este ejemplo ¿verdad? podemos decir que el grado interno de uno es cero ¿por qué? porque no hay ni una solarista que llegue a uno o sea que tenga como nodo terminal el el nodo uno el grado interno de dos en este ejemplo es dos porque tiene dos aristas que llegan al dos el grado interno de tres es una dos y tres ¿verdad? que esta sale del mismo y llega al mismo o sea tiene una arista dos aristas y tres aristas dirigidas ¿verdad? que llegan a el mismo o sea lo tienen como cabeza el grado interno del nodo cuatro en este caso será uno porque solo tiene un una arista que llega al nodo cuatro y el grado interno de este nodo ahí abandonado triste de cinco es cero porque no tiene una sola arista que llega a él ¿verdad? es importante si el nodo está incluido en el conjunto de nodos pero no hay aristas que lo contengan eso no importa es parte del grado aunque esté ahí solito y abandonado ¿ok? eso no quiere decir que va a quedar fuera del fuera del grado no es parte del grado ¿ok? eso es el grado interno de el o el grado de entrada de cada uno de los vértices ahora bien el grado de salida ¿ok? el grado de salida va a ser igual y bueno lo denotamos como gmas y gmas w que es el el etiquetado que tenga el nodo en ese momento va a ser el número de arcos que salen de ese vértice ¿ok? o de ese nodo o sea que lo tienen como nodo inicial ¿ok? que tienen como nodo inicial a w y lo vamos a denotar como gmas ¿verdad? ya les había dicho entonces con este otro gráfico igual vemos que el grado el grado de o el grado de salida del nodo uno es igual a dos ¿ok? porque tiene dos nodos dos aristas que salen de él o sea lo tienen como cola el grado de salida o externo del del nodo dos va a ser igual a uno que solo uno sale de él el grado de salida del tres va a ser igual a uno y dos este llega el mismo pero sale del mismo lo se cuenta uno y dos el grado de salida del nodo cuatro va a ser igual a tres ¿ok? solo uno sale de él y mientras el grado de salida del nodo cinco es igual a cero el cuadricito el no apunta o sea nadie llega a él ni de él nadie sale ¿ok? ok entonces por acá ok tenemos por ahí CAG o sea un grafo con un conjunto de vértices y aristas un grafo dirigido entonces la sumatoria de todos estos grados internos es igual a la sumatoria de todos los grados externos ¿verdad? veamos por aquí dos más tres es cinco más uno es seis esa es la sumatoria de todos los grados internos ¿verdad? y la sumatoria de todos los grados externos dos más uno más dos más uno es igual a seis ¿ok? y esto es igual al número de vértices que tiene el grafo ¿verdad? si los contamos ahí internamente tenemos bueno digamos tenemos acá uno dos tres cuatro cinco y seis de aristas perdón gracias se me chispoteó ¿qué sería eso? es el o sea la sumatoria de todos los grados internos es igual a la sumatoria de todos los grados externos es igual al número de aristas que tiene el grafo ¿ok? de aristas gracias de aristas de aristas ah aristas correcto ¿ok? siempre se va a abrir tiene toda la lógica ¿verdad? ¿ok? si un arista sale si un arista sale de un nodo va a llegar a otro no puede llegar ahí al aire ¿verdad? tiene que por un lado mata ¿verdad? sale de una y llega entonces por ahí este lo voy a contar y este lo voy a contar otra vez entonces pues tiene todo el sustento lógico del ok los vértices de un grafo dirigido los vértices 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 sonados pueden usarse para representar objetos y los arcos para representar relaciones entre objetos ¿ok? ahí no les comenté un ejemplo pues súper súper utilizado hoy en día en IA es la parte de redes neuronales ¿haben escuchado hablar del término redes neuronales? si no tal vez todos ¿ok? la parte de redes neuronales es una por así decirlo es una rama o una una rama o una estrategia de la parte de inteligencia artificial en la cual pues es un modelo que se que toma como su como su su base la la parte de las de las neuronas ¿verdad? la analogía con la neurona del cerebro humano y la sinapsis que hay o sea las uniones que hay entre neuronas ¿no? ustedes saben que las neuronas pues son bueno montones montones de neuronas y el aprendizaje en el ser humano se da por esas uniones entre neuronas ¿verdad? o sea ese canal que une una neurona con la otra por ejemplo el día de hoy ustedes están creando uniones distintas en sus neuronas ¿verdad? también cuando dicen pongan esas neuronas a trabajar o sea ponganlas ponganlas a que se unan con otras para ir guardando esa información nueva ¿verdad? ustedes llegan hoy es muy interesante porque por ejemplo ustedes llegan hoy y aprenden esto y saben que fácil está ya en la tarde o ya después reciben programa 1 y ya después reciben mate no sé qué y luego no sé si humanidades o no sé ustedes llegan y se les hace un colocho todo el día de hoy ¿verdad? son muy chivas los grafos y todo y el profe muy tuanis pero ya se me olvidó todo eso no es cierto entonces llegan en la noche y ya se acuestan a dormir ¿verdad? por eso es importante dormir entonces se acuestan a dormir y ahí el cerebro empieza las neuronas empiezan neuronas y bichos vamos a vamos a recordar o vamos a grabar toda esta hirma entonces su cerebro empieza a crear interconexiones entonces le dice una neurona a la otra ¿usted qué? bueno yo agarré la parte de los grafos dirigidos y bueno yo agarré la otra y yo agarré el otro y yo agarré el otro entonces dice bueno ahí unámonos un toque ahí entonces yo voy a compartir lo que usted tiene con lo que usted tiene y nos vamos a unir ¿verdad? nos vamos a y vamos a hacer una unión a través de un vértice a través de una arista con usted y conmigo para que esa información se nos quede grabada entonces dices oh toque yo también aprendí o sea yo también tengo información aquí guardada ¿se acuerda del concepto de adyacencia y e incidencia? uy sí cierto dice la neurona la otra bueno entonces venga únase con nosotros entonces ahí empiezan ¿verdad? empieza a unirse una empiezan a no es que se unen no es que se peguen sino es que van a a crear a crear una a hacer una sinapsis a crear una unión ¿verdad? y entonces dice bueno buenísimo ya aprendimos todo esto bueno siguió programa 1 bueno vimos estructuras o vimos este vectores o arreglos de una dimensión o dos dimensiones o whatever uy perfecto entonces yo aprendí que los arreglos van de 0 a N menos 1 si es de tamaño N uy sí cierto entonces va una es usted con nosotros y él es el otro mira y eso se podría representar con grafos sí entonces una es usted con nosotros y ahí el cerebro empieza a hacer esas interconexiones y entonces todo eso todo eso se hace mientras duermen ok entonces usted ya se levanta al día siguiente diciendo mira soy más inteligente hoy de lo que era ayer ¿verdad? eso que se debe a que su cerebro aprendió o sea su cerebro creó nuevas conexiones neuronales ¿verdad? y aprendió y las dejó las pasó de la memoria RAM la memoria de acceso aleatorio volátil en la que se la llevaron ustedes ahorita y la dejó a nivel de disco duro y bien ordenadito ese concepto fue fundamental para crear esas estructuras llamadas redes neuronales que básicamente una red neuronal es una estructura que emula emula ¿verdad? eso es prácticamente imposible llegar al nivel de detalle del cerebro humano pero van a emular ese esquema de aprendizaje las aristas perdón los vértices van a ser cosas ¿qué pueden ser? conceptos pueden ser conceptos pueden ser abstracciones etcétera ¿ok? cosas detalles las uniones básicamente van a tener un cierto peso ¿verdad? eso es un grafo o sea es un grafo con un montón de aristas interconectando a otro montón de vértices ¿ok? y en la rama de la inteligencia artificial pues está el concepto del aprendizaje de la red o sea uno modela la red dependiendo del problema y la pone a aprender ¿qué es aprender? con datos de entrada pone a correr una serie de procesos internos en los cuales se va moldeando los pesos y la cantidad de aristas que hay entre un nodo y otro y de esa manera la red llega a un momento en donde aprende otro concepto importante es donde la red va a converger donde converge la red y ya aprendió algo y no es que una red aprende una cosa puede aprender un montón de cosas dependiendo para lo que está ¿ok? por ejemplo software de reconocimiento facial ¿verdad? por ejemplo cuando ustedes agarran su smartphone y dicen ¿cómo se llama esta vaina? desbloqueo por rostro ¿verdad? entonces cuando ustedes configuraron su rostro ustedes pusieron ¿vale? por un lado para el otro quítese los anteojos póngase para arriba para abajo no lo reconozco en ese momento de cierta manera un pequeño una pequeña red neuronal programada en el sistema operativo le reconoció a ustedes su rostro de cierta manera entonces tienen bueno ya aprendí que este es el rostro de fulanito ¿verdad? porque usted llega hoy y se cambió el peinado ¿verdad? entonces dice bueno este es el mismo fulanito pero con otro peinado hay un 90% de match es fulano este es fulanito con anteojos entonces usted llega y dice bueno hay un match ahí más o menos ¿verdad? eso quiere decir que la red aprendió y eso es todo lo que está por detrás es un grafo ¿verdad? es un grafo un super grafo también pasa con las huellas digitales ¿verdad? cuando ustedes llegan y ponen a aprender a su a su a su teléfono para desbloquearlo con huella pues ahí su teléfono está aprendiendo y está creando una serie de conexiones en esa red neuronal chiquitica para reconocer que ese patrón del dedo es su su o es el 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 dato con el cual ustedes pueden desbloquear su teléfono igual también hay reconocimiento ahorita es no utilizado en redes por ejemplo eh antes no era tanto la verdad se expande cada día ese tipo de ese tipo de 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 funcionalidad eh no ustedes no han visto en algunas redes sociales que ven una foto dice este no es fulano le ponen ahí ahí mismo le le pone ahí el la sugerencia de que si este es perencejo tal vez porque en ese caso ya es un close friend y todo el asunto y tal vez ya le hizo algún tipo de reconocimiento facial entonces cuando ve la foto le hace match dice mira este tiene un 70% de match con fotos que yo tenía de perencejo este no es perencejo o eventualmente cuando ustedes cuando se llegan con fines policiales o lo que sea para hacer reconocimientos faciales y demás esa parte de las redes neuronales es es super interesante y hoy por hoy pues es utilizado pues en n cantidad de de sistemas como tal y bueno todo eso está modelado para que sepan internamente con redes con con grafos grafos dirigidos en donde las las los vértices representan las las no las aristas representan las relaciones entre los objetos que están modelados en los vértices ok ok bueno es un poquito ahí de interesante creo que no sé si durante más adelante verán principios de inteligencia artificial y todo eso pero es super bonito ok bueno ya que hoy es un día de curso largo entonces si quieren se toman un breakito de 5 minutos para que vayan al baño este hagan su lo que tenga que hacer se echen agüita ahí pues están dormidos y regresamos 8.40 les parece para continuar ok bueno continuamos entonces hablando un poquito siguiendo después del breakito ese que vimos sobre redes neuronales y un poquito de cultura general vamos a hablar de las clasificaciones de los grafos los grafos pueden clasificarse en grafos simples multigrafos o pseudografos ok un grafo simple ok un grafo simple recordemos la representación de grafo un grafo G es un conjunto de vértices y aristas perdón está compuesto por un conjunto no vacío de vértices V y un conjunto de arcos E donde se tiene un conjunto de pares de elementos distintos de V ok ejemplo veamos el 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 como se llama el conjunto de vértices que tenemos tenemos los vértices 1 2 3 y 4 ok y en este caso estamos hablando de grafos dirigidos ¿verdad? tenemos los grafos los vértices los vértices no las aristas o arcos 1 2 1 3 2 4 3 2 y 4 3 ok entonces este grafo es un grafo dirigido simple bastante elemental bastante sencillo ¿verdad? nosotros podemos construir el grafo a partir o la representación gráfica del del grafo a partir de la información que nos dan de los vértices y las aristas ¿verdad? o sea los vértices etiquetados con 1 al 4 y las aristas este como pares ordenados de los vértices cola y cabeza para cada uno ¿verdad? los comemos ahí para este vértice primero pintamos todos los los nodos para este vértice no para este para esta arista 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 o arco 1 2 quiere decir que hay un un arco y lo pintamos de 1 a 2 dirigido de 1 a 3 de 2 a 4 de 2 a 4 de 3 a 2 y de 4 a 3 ok bastante sencillo ok un multigrafo multigrafo está compuesto por un conjunto no vacío de vértices v y un conjunto de arcos o aristas e en el que se permite que haya arcos múltiples o sea arcos paralelos o repetidos que conectan el mismo par de vértices como vimos en el anterior no no permitimos por ser un grafo simple no permitimos que haya vértices paralelos no permitimos que haya vértices repetidos por decirlo así verdad no son repetidos son paralelos ok en un multigrafo en un multigrafo si si los si los permitimos veamos el ejemplo en este caso el conjunto de vértices 1 2 3 4 y el conjunto de aristas 1 2 1 2 1 3 2 4 3 2 y 3 4 como vemos acá tenemos la arista 1 2 repetida eso quiere decir que es una arista paralela o sea son dos aristas que salen del nodo cola 1 y llegan al nodo cabeza 2 y gráficamente se representan de esta de esta manera que tenemos ok eso sería el concepto de multigrafo o sea el grafo simple no permitimos aristas paralelas ok o sea las que conecten al mismo aquellas que conecten al mismo par de vértices en un multigrafo si permitimos aristas que conecten un mismo par de vértices ok si no es lo mismo dos veces porque perfectamente pueden tener un peso distinto verdad o sea pueden tener un valor distinto como tal o sea una ponderación diferente o sea puede ser perfectamente no sé lo mismo si tuvieran hasta la misma ponderación o sea que es exactamente igual tomar el camino 1-2 digamos versión 1 el camino 1-2 versión 2 pero si tienen pesos distintos ya son dos relaciones diferentes ok el pseudografo el pseudografo también también es un grafo que está compuesto por un conjunto de vértices V y un conjunto de aristas o este o arcos E en el que se permite que haya arcos múltiples o sea arcos paralelos como en el multigrafo pero en este se permite que haya arcos cíclicos en los dos anteriores no o sea en el simple no en el en el en el otro multigrafo no en el pseudografo permitimos que haya para decir que es un pseudografo permitimos que haya aristas cíclicas o lazos o bucles también llamados así ok entonces por ejemplo veamos este verdad en este le agregamos a nuestro conjunto de aristas una arista o un arco 3-3 eso quiere decir a la hora de pintarla a la hora de hacer la representación gráfica va a haber una arista que sale de 3 y llega a 3 convirtiéndose en un arco ok si señor el grafo simple es un grafo donde no permitimos elementos paralelos ok o sea donde no permitimos aristas paralelas el multigrafo permitimos aristas paralelas y en el pseudografo aparte de permitir aristas paralelas permitimos aristas cíclicas ok o lazos o bucles ok ok todo bien perfecto un grafo simple es un pseudografo en el que no se permite que haya arcos múltiples ni lazos ok dicho de otra manera y un multigrafo es un pseudografo en el que se permite que haya arcos múltiples ok un poquito ahí ok vamos entendiendo los conceptos verdad una parte de conceptos es es interesante vamos a ir aprendiendo y hay unos que son hasta bastante bastante no puedo decir intuitivos verdad ok vamos ahora a hablar del concepto de camino verdad no sé si alguna vez escucharon alguna introducción algo así algoritmos de camino más corto y todo eso bueno los vamos a ver de hecho vamos a ver algoritmos de camino más corto y todo eso para eso está parte toda esta parte de teoría de grafos y arcos ok entonces hablemos del concepto como tal un camino o también llamado string o cadena en un grafo dirigido es una secuencia de vértices v sub 1 v sub 2 v sub n tal que las aristas que va de v 1 v 2 v 2 v 3 v n menos 1 y v n son arcos ok bueno este camino va del vértice n al vértice al vértice del vértice 1 al vértice n pasando por los vértices v 2 v 3 y v 4 y v n menos 1 ok básicamente ok veamos un poquito más acá tal vez por aquí ok vamos acá aquí aquí miren ok por acá ok 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 un camino o cadena en un grafo dirigido es una secuencia de vértices vértices tal que cada uno de estos son arcos o sea, cada uno de estos son este arcos o o aristas que unen los vértices entonces, este camino este ejemplo por ahí va del vértice 1 de este hasta el vértice n pasando por los vértices v2, v3 hasta vn-1 por ejemplo pongamos aquí uno más ¿ok? escucha el grafo bueno, si eso se puso muy interesante ¿ok? por ejemplo si yo quiero llegar del vértice 1 al vértice 6 hay un camino bueno, hay varios caminos pero por ejemplo yo podría agarrar y digo del vértice 1 al vértice 2 hay un camino que va del 1 al 2 y hay un camino que va del 2 al 4 y hay un camino que va del 4 al 6 ¿verdad? hay otro hay un camino que va del 1 al 3 hay un camino que va del 3 bueno, hay un vértice hay una arista que va del 3 al 5 y una arista que va del 5 al 6 hay otro, ¿verdad? sí hay otro que va del 1 al 2 del 2 al 5 y del 5 al 6 ¿verdad? por ejemplo ¿ok? entonces en este caso ¿verdad? decimos que el camino de 1 a 6 bueno, en este el camino de 1 a 6 son o pasa por los vértices 2 y 4 en este el camino de 1 a 6 pasa por los vértices 3 y 5 y en este el camino de 1 a 6 pasa por los vértices 2 y 5 ¿ok? como lo vemos por acá ¿verdad? todo nos queda claro que es un camino entonces la la los vértices o ese recorrido por los vértices ¿verdad? siempre y cuando haya aristas que os unan ¿verdad? no haya marcas que vayan al vértice de un vértice a otro será ese camino o esa secuencia de de vértices para llegar del vértice 1 al vértice n o sea el vértice 2 hasta el vértice n menos 1 ¿ok? como en este caso por acá ¿verdad? serían estos que tenemos ¿ok? tanto para llegar del inicial al del inicial al final ¿ok? la longitud del camino será el número de arcos o aristas ¿verdad? que hay en ese camino en este caso por ejemplo aquí hay 1 2 3 4 vértices vamos a ver cuantas aristas hay hay 1 2 y 3 ¿ok? o sea la longitud va a ser n donde n es la cantidad de aristas de perdón de vértices o de nodos menos 1 en todos los casos se va a cumplir 1 a 3 de 3 a 5 y de 5 a 6 ¿verdad? entonces hay 1 2 3 aristas de 1 a 2 de 2 a 5 de 1 a 2 de 2 a 5 y de 5 a 6 1 2 3 aristas ¿ok? esa sería la longitud ¿ok? en un arco en un en un camino se pueden repetir vértices y arcos no hay problema se puede repetir y como caso especial un vértice sencillo v por sí mismo denota un camino del longitud 0 si no tiene lazos ¿ok? por ejemplo el camino más corto de 1 a 1 es 0 estoy en el mismo por concepto a no ser de como les digo que exista un lazo está aquí bueno es el camino más corto el camino que hay un camino puede ser en este caso 0 o 1 ¿ok? bueno entonces importante dejarnos acá el camino va a ser una secuencia de vértices que va a unir o en la cual me permite llegar de un vértice inicial a un vértice final n ¿ok? entonces la secuencia de vértices la secuencia de nodos ¿ok? eso sí deben existir aristas ¿verdad? que unan los nodos en esa secuencia tampoco es que me la voy a inventar ahí a lo loco ¿ok? tiene que existir sí o sí ¿ok? ¿queda claro? ¿ok? hablando de los caminos ¿ok? vamos a ver que es un camino simple un circuito un ciclo un camino elemental y un ciclo un camino simple es un camino donde todos los arcos son distintos todos los arcos son distintos se pueden repetir vértices ¿ok? eso no hay ningún problema ¿ok? los vértices se pueden repetir pero los arcos son distintos ejemplo claro estos que hicimos acá entonces los los arcos en este caso son diferentes ahí no estoy haciendo ahí no me estoy devolviendo ni nada ¿ok? un circuito es un camino simple cerrado de longitud por lo menos uno es decir que empieza y termina en el mismo vértice ¿ok? por ejemplo utilizando este este grafo que tenemos por acá ¿verdad? dice un camino cerrado simple de longitud por lo menos uno ¿verdad? que tenga por lo menos una una arista que empiece y termine en el mismo vértice por ejemplo en este caso uno dos uno dos uno dos cinco y uno ese es un circuito ¿verdad? es un camino simple donde no estoy repitiendo arcos ¿verdad? y estoy iniciando en el vértice uno y terminando en el vértice uno estoy haciendo ¿ve? un circuito uno dos cinco uno ¿ve? estoy haciendo un circuito ¿verdad? es como automóvilismo un circuito ¿ok? otro podríamos hablar uno dos cuatro seis no ya que me llego al seis llego al dos y aquí repetiría ¿ven? ¿o no? es más me salió me salió aquí un ejemplo vacilón vean uno uno a dos ¿verdad? eso es que va a complicarse la vida uno a dos de dos a cuatro no es decir uno de dos a cuatro de cuatro a seis de seis a dos de dos a cinco y de cinco a uno ¿ok? aquí no estoy repitiendo arcos ¿verdad? o sea no estoy utilizando ya pasé de gana ya pasé por aquí paso por acá paso por aquí paso por acá paso por aquí y paso por aquí ¿ok? ahí no repetí un solo arco ¿ok? entonces eso es un un circuito ¿ok? un camino elemental ¿qué es un camino elemental? bueno es un camino simple en donde todos los vértices son distintos excepto tal vez el primero y el último ¿ok? eso es un camino elemental que está allá arriba esos que están allá arriba uno dos cuatro y seis como ven todos los vértices son distintos este es un camino elemental todos los vértices son distintos excepto el primero y el último ¿por qué? porque es un circuito en este caso pero todos los vértices son distintos este no es un camino elemental ¿por qué? porque vean uno dos cuatro seis dos ven aquí el dos lo estoy usando dos veces ¿ok? eso no es un camino elemental ¿verdad? todavía no es tres primeros camino simple un camino donde todos los arcos son distintos se pueden repetir vértices problema ejemplos claros circuito un camino simple o sea que no se pueden repetir vértices cerrado de longitud por lo menos uno es decir que empieza y termina en el mismo vértice ¿ok? que no se pueden repetir se pueden repetir vértices perdón ¿ok? y todos los arcos son distintos en el simple en el circuito es un camino simple o sea podemos repetir vértices pero no arcos ¿ok? donde se inicia y termina en el mismo vértice y un camino elemental es un camino simple ¿verdad? donde se pueden es un camino simple donde no se pueden repetir aristas o arcos ¿verdad? y que todos los vértices son este distintos ¿verdad? recordemos que en el camino simple se pueden repetir vértices el elemento sin la manera de repetir vértices ¿sí señorita? dime sí es que tal vez tal vez se me chispó a mí perdón en el simple bueno en los simples para que sea un camino simple no se pueden repetir arcos o aristas ¿ok? se pueden repetir vértices en el circuito es un camino simple o sea se puede repetir vértices pero no arcos ¿verdad? o aristas el elemental el elemental es un camino simple donde no se pueden repetir vértices ¿ok? exceptuando tal vez el primero y el último si es un circuito o sea el camino elemental es un camino simple sin la ¿cómo se llama? sin la flexibilidad de que se pueda repetir vértices y en todos los tres casos no se pueden repetir aristas ¿ok? y por último el ciclo el ciclo es un camino elemental o sea es un camino simple donde no se repiten vértices exceptuando el primero y el último ¿ok? y no se repiten aristas ¿ok? entonces dice es un camino elemental cerrado de longitud por lo menos uno que empieza y termina en el mismo vértice ¿ok? por ejemplo este este es un ciclo ¿verdad? este es un ciclo es un camino elemental ¿verdad? escucha ¿qué puse ahí? es un camino elemental ¿ok? empieza en uno dos en este caso cinco y uno hizo un ciclo ¿ok? yo puedo seguir ayudándolo a la matraca ¿ok? este no es claramente un camino elemental ¿verdad? claramente no lo es pero si es un circuito y si es un camino simple ¿por qué? porque no estoy repitiendo aristas si estoy repitiendo vértices pero en el circuito en el camino simple no importa ¿ok? lo que no podemos es repetir arcos o aristas ¿ok? nos queda clara la diferencia entre camino simple camino simple es aquel en el cual no se repiten aristas y se pueden repetir vértices circuito es un camino simple ¿ok? no podemos repetir aristas pero si podemos repetir vértices en el cual el nodo inicial y final es el mismo ¿verdad? y es un camino cerrado un camino elemental es un camino simple o sea no se pueden repetir aristas y no podemos repetir vértices exceptuando el primero y el último para hacerlo un ciclo porque el ciclo es un camino elemental o sea no repetimos aristas no repetimos vértices que empieza y termina en el mismo vértice ¿ok? es una logra ¿todo claro? ok ahora si veamos este ejemplo dice por acá el grafo G donde V es el conjunto de vértices 1, 2, 3, 4 y el E es el conjunto de aristas 1, 2 1, 3 2, 4 3, 2 y 4, 3 ¿ok? a la hora de dibujarlo tenemos esto ¿ok? vamos a analizar por acá ¿ok? bueno un camino como tal que una en todos los vértices podemos hablar de este que va de 1 a 2 de 2 a 4 de 4 a 3 y de 3 a 2 ¿ok? ese es un camino 1, 2, 4 3 2 1, 2 o también tenemos este 1, 3 2 4 3 2 es un camino podemos hacer un ejemplo de un camino un camino simple en este caso bueno si podemos hacer un camino simple que vamos a hacer un camino simple tratando de tocar la mayoría podemos repetir ¿verdad? de 1 a 3 de 3 a 2 de 2 a 4 de 4 a 3 de 1 a 2 y este ya no más ¿verdad? porque no podríamos repetir aristas entonces aquí vamos a poner un camino simple que va de 1 a 3 tratando de tocarlos todos ¿verdad? tratando de tocarlos todos 1, 3 2 4 y 3 otra vez este ya no lo podemos usar otro camino simple 1, 2 4 3 otro camino simple es un ejemplo ¿verdad? un circuito analizamos un circuito acá bueno recordemos que es un camino simple podemos repetir aristas podemos repetir vértices aristas no 1, 2 4 no en este caso ni siquiera partimos del 1 partamos del otro por ejemplo el 3 3 2 4 y 3 es el único ciclo es el único circuito que hay en este no hay ningún circuito que pueda salir del 1 porque no hay ninguno que llegue al 1 aquí sería 3 2 4 3 esta vista esta vista y esta vista nos repiten si repitimos hasta el circuito un camino elemental bueno vamos a ver un camino elemental por acá 3 2 2 4 3 2 4 ok ese es un camino elemental otro camino elemental 1 2 4 3 otro camino elemental 1 1 1 1 3 2 4 2 2 3 en el ciclo si pueden repetir vértice perdón en el circuito puedo repetir vértices a este interno digamos en el circuito no puedo repetir vértices porque es un camino elemental a no ser el primero el último que tiene que llegar al mismo esa es la diferencia o sea un circuito como vimos por acá un circuito puede ser este que vemos acá ven que aquí se repite el 1 por ser el primero y el final y se repite el 2 esto es permitido en el ciclo solo se puede repetir el primero y el último y aquí adentro por decirlo así del camino no puede existir el mismo vértice un ciclo en este caso 3, 2, 4, 3 creo que es el único circuito que podríamos hacer en bueno podríamos hacer 2, 4, 3, 2 vamos a hacer 4, 3, 2, 4 o sea no es que está limitado a 1 en un grafo pueden existir múltiples opciones de caminos camino como tal en este caso por ejemplo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 estamos tratando de utilizar todos los todos los verdes todas las aristas 1, 3, 2, 4 3 1, 2 1, 2, 4, 3, 2 y el otro 1 1, 2, 4, 3, 2 1, 3, 2, 4, 3, 2 camino simple no puedo repetir aristas 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4, 3 es un camino simple el circuito como tal puede ser un camino simple no puedo repetir aristas no puedo repetir vértices 3, 2, 4, 3 o 2, 4, 3, 2 circuito de camino elemental no puedo repetir vértices tengo la extracción 3, 2, 4 3, 2, 4 para llegar 3, 4 o tengo también esta 1, 3, 2, 4 para no repetir también tengo 1, 2, 4 1, 3, 2, 4 como lo dije caminos elementales y ciclos que es un camino elemental donde no puedo repetir vértices entonces encontraría solo este 3, 2, 4, 3 o 2, 4, 3, 2 o 4, 3, 2, 4 ¿ok? ¿se queda claro? representaciones de grafos dirigidos ¿ok? bueno adicional a lo que ya a lo que ya vimos ¿verdad? que perfectamente lo podemos representar de su manera de conjuntos o sea el grafo G es un conjunto de elementos V y E y V es un conjunto de vértices y es un conjunto de aristas ¿verdad? adicional a esa representación digamos sencilla existen otras representaciones una de ellas es mediante una matriz o que se llama matriz de adyacencia ¿ok? como dice por acá una representación común para un grafo dirigido G un grafo dirigido G compuesto por un conjunto de vértices y aristas un conjunto de vértices y un conjunto de aristas es una matriz de adyacencia ¿ok? la matriz de adyacencia para el grafo G es una matriz A de dimensiones n por n donde cada una de las entradas de la matriz ¿ok? y J cuentan con el número de arcos que van desde el vértice I que va a ser en este caso el vértice inicial hasta el el nodo perdón el nodo I o el vértice o nodo I hasta el vértice o nodo J que va a ser el vértice o nodo terminal ¿ok? ¿ya vieron en programación matrices ustedes? no si no así tal vez ¿ok? bueno igual vamos a repasar aquí no hay problema bueno vamos a repasarlo o vamos a tocarlo ¿ok? no hay problema ¿ok? no le voy a hacer la programación ni una tarea creo por lo menos para entenderlo un poquito entonces va a ser un Brexit una matriz ¿ok? básicamente vamos a pasar la representación ahí como se sale ¿ok? entonces aquí tenemos un elemento tenemos que se yo no aquí es la idea eso es una matriz ¿verdad? ¿la conocemos todos? está bien perfect ok las matrices ¿verdad? como nos enseñan en program tienen básicamente posiciones ¿verdad? y las posiciones van ¿verdad? así va entonces por ejemplo si yo quiero encontrar un elemento de la matriz esta es mi matriz pongámosle y esta es mi matriz si yo quiero encontrar un elemento por ejemplo la matriz M en la posición siguiendo esta empieza en cero porque estamos haciendo la analogía con la parte programada ¿verdad? esa es la analogía ¿ok? recordemos que van y por ejemplo esta es una matriz de tres por tres ¿ok? porque tiene tres filas y tres columnas ¿ok? entonces esta matriz por ejemplo si yo quiero la posición uno coma dos esto es igual fila uno columna dos sería el cinco ¿verdad? este elemento por ejemplo si yo quiero la posición cero coma uno ¿ok? cero coma uno sería fila columna sería la cuarta ¿verdad? ok bueno en Python en Java y nada más ustedes van a ver que esto es algo como M posición uno coma dos o algo así yo creo que ya lo ya lo han visto ¿verdad? ok básicamente es lo que se llama un arreglo en dos dimensiones adicional a solo usar como les enseñaron en Apuchitas en Apuchitas la posición cero uno dos tres y cuatro este es un arreglo de tamaño o sea el end del arreglo es igual a cinco entonces van sus índices del cero uno dos tres cuatro ok son cinco en total ok entonces trabajando con este con este esquema ¿ok? lo vamos a traer a la verdad para representar nuestros grafos a través de una matriz que es algo como eso que está por ahí de adyacencia ¿ok? entonces dice la matriz de adyacencia es una matriz A de dimensión L por L donde L va a ser la cantidad de nodos y las entradas A sub y J y J ¿por qué? bueno ¿se acuerdan de los ciclos Ford? ¿se acuerdan de los ciclos Ford? si me más tú este donde cuando cuando los anidamos y todo el asunto ¿verdad? todos bien bonitos anidados ahí por por inch y igual uno mientras y sea bueno mientras que y sea menor que diez y más más este y aquí decimos por y J igual igual a igual a igual a igual a cero igual a cero y J más más entonces uno por otra entonces las finas las vamos a representar con I mientras que las columnas las representamos con J ¿correcto? esto si está claro entonces cuando yo digo posición I J por ejemplo en este caso I es igual a uno y J es igual a dos en este caso I es igual a cero y J es igual a uno ¿verdad? y estoy empezando en cero para hacer la analogía con el programa ¿verdad? como van en posición cero uno dos tres cuatro ok entonces como dice por acá las entradas A sub I J o A fila I columna J cuentan el número de arcos que van desde el vértice I que va a ser el inicial hasta el nodo J que va a ser el terminal ¿verdad? entonces vamos a un poco acá entonces este según este este ejemplo tenemos ¿verdad? ¿verdad? entonces dice cada entrada a su I J o sea fila columna va a decir el número de arcos que van desde el nodo I al nodo J ¿ok? o nodo terminal cada entrada es lo que me va a decir A sub G no es simétrica en general o sea la matriz A G no es simétrica o sea no es igual pero aparte no es no es no es espejo por decirlo así si G es un grafo simple ¿ok? ¿se acuerdan? un grafo simple en una arista por el otro donde no hay arcos donde no hay ciclos ¿ok? se cumple que A en la posición I coma I o A I sub I ¿ok? A en la posición I o sea aquí la I porque una I va a ser igual a cero ¿ok? porque no hay nada no hay un arco ¿verdad? no hay un lazo ¿ok? y adicional A y J va a ser o cero o uno ¿por qué? porque no van a haber grafo no van a haber eh arcos o aristas paralelas ¿verdad? o sea no van a ser no van a haber más de una que salga del mismo llegue al mismo o sea va a ser por cero o uno recordemos que no van a haber cosas como esta ¿verdad? no van a haber cosas como esta porque si fuese así la entrada digamos la matriz en la entrada A20 sería igual a 2 pero estamos hablando de que es un grafo simple y en el simple no hay paralelos y no hay lazos tampoco ¿verdad? y adicional si G es un multigrafo ¿verdad? la entrada A y es igual a cero o sea en el multigrafo si hay paralelas pero no hay lazos ¿verdad? ¿sí nos queda claro esto? es fundamental que nos quede claro porque si no ya entendemos ahora sí bueno entonces ya sabemos cómo se construye la matriz de adyacencia para un grafo dirigido ¿ok? veamos este ejemplo ¿ok? este ejemplo es un pseudografo ¿por qué? porque hay paralelos y paralelos ¿eh? paralelos y hay lazos ¿ok? entonces vamos a ir construyendo recordemos que cada uno de los elementos va a ser mi este mis ¿cómo se llama? las etiquetas de mis de mis nodos entonces aquí tenemos la uno la dos la tres y la cuatro ¿ok? va a ser de cuatro por cuatro ¿ok? uno dos tres cuatro filas y columnas pues empezamos a partir del nodo uno fila me va a incluir sale de aquí llega aquí entonces del uno vemos que no sale nada o sea partiendo del uno no hay ni una lista que va para dos ninguna lista que va para tres y ninguna lista que va para tres o sea cero vamos con el dos partiendo del dos del dos hay una arisa que va para el uno esta es una matriz de la adhesión así ¿ok? cada valor es la cantidad de vértices se ha ¿ok? porque ya vamos viviendo existen matrices de adhesión etiquetadas y otras cosas más adelante ¿ok? de dos a uno hay uno de dos a dos hay uno también ¿verdad? de dos a tres no hay nada de dos a cuatro hay uno listo analice dos tres de tres a uno no hay nada de tres a dos hay uno de tres a cuatro de tres a tres no hay nada y de tres a cuatro nada del cuatro del cuatro al uno hay una y dos o sea hay una hay arisa paralelas dos del cuatro del cuatro al tres o del cuatro al dos no hay nada del cuatro al tres hay nada y del cuatro al cuatro no hay nada cero ¿ok? entonces a partir de esta representación del grafo construí la matriz de adhesión ¿ok? podríamos construir una matriz de adhesión a partir de un grafo perdón un grafo a partir de una matriz de adhesión por supuesto podríamos hacerlo por ejemplo hagamos una simple aquí hagamos una una ¿ok? entonces vamos a ver llamémoslas A B y C A B y C pongamos acá nos dan esa matriz de adhesión entonces vamos a crearla entonces vamos a poner aquí los dos pongámoslos nos son tres ponemos uno aquí otro acá y otro aquí ¿ok? entonces empezamos de A a A hay uno ¿ok? de A a B no hay nada y de A a C hay dos esto quiere decir que aquí hay uno y aquí hay otro de B a A no hay nada de B a B hay uno quiere decir que aquí hay un lazo y de B a C no hay nada ¿ok? de C a A hay uno de C de C a C hay uno de C a C hay uno y de C ay perdón de C a B si me adelanté era de C a B ¿ok? entonces esta sería mi representación del grafo a partir de una matriz de decencia simple ¿ok? ven que no hay nada de otro mundo por ejemplo si aquí dijera C de C a de B hay dos aquí dijera algo como esto de B a C hay tres o sea sería algo aquí una dos y tres ¿ok? algo como esto ¿ok? ¿nos queda claro? fácil esta parte de teoregrafos como les dije es un tema super chivo super chivo ok dirán bueno ¿y esto qué? ¿cómo se llaman las ¿cómo se llaman estos? no sé nada más nada más me dan la cantidad de 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 aristas que hay entre un nodo y otro los nombres de los nombres ok para eso tenemos otra representación relacionada con la anterior para un grafo dirigido es la matriz de adyacencia etiquetada etiquetada la matriz de adyacencia etiquetada para un grafo G es una matriz A de de dimensión n por n donde n es el número de nodos que tiene el grafo ok y donde cada entrada IJ de la matriz es la etiqueta o también la ponderación del arco que va del vértice I al vértice J la ponderación ok en este caso anterior estamos viendo que cada arco lo que está es etiquetado C B D no lo diría para qué este es este es el arco 4 1 para qué etiqueta eso pasa ok de hecho cuando se representa un grafo pocas veces va a haber uno que los que los verdes que los las aristas o los arcos tengan etiquetas casi siempre lo que vamos a tener es una ponderación o un peso o sea el valor que tiene por ejemplo si aquí fuera un 3 si este fuera un 4 esta pesa 3 y esta pesa 4 o sea básicamente eso es a lo que me refiero con la ponderación ¿por qué? como ya les dije porque las aristas las represento como el par ordenado de los vértices cabeza y cola entonces no tiene sentido etiquetarla para qué ok entonces por eso por lo general es la ponderación del arco que va del vértice y al vértice de la pona ok si no existe un arco que va de y a j o sea si no existe debe emplearse como entrada para ese para ese espacio de la matriz un valor que no puede ser una etiqueta válida el cual puede ser un yon en el caso de valores no numéricos o infinito en el caso de valores no numéricos ¿por qué no un cero? porque no no un cero no puede haber una etiqueta puede haber una lista con peso cero y el valor entonces cuando no existe un un arco que va del vértice y al vértice j se coloca un símbolo de infinito ok veamos este ejemplo en particular siguiendo con el anterior donde estamos usando etiquetas ok verse entonces por ejemplo construido ¿verdad? nodos y nodos ya sabemos que en el uno no hay nadie para nada ¿verdad? no hay ninguno entonces construido con valores por ejemplo en este caso como son valores alfanuméricos entonces lo de texto entonces ponemos un guión ahí dice que no hay nada del 2 al 2 está perdón del 2 al 1 está la arista etiquetada con A del 2 al 2 la arista etiquetada con F del 2 al 3 no hay ninguna y del 2 al 4 la arista etiquetada con F del 3 del 3 al 3 nada del 3 al 2 no del 3 al 1 nada del 3 al 3 nada del 3 al 2 la arista etiquetada con F y en este caso interesante del 4 al 1 hay dos aristas la C y la D y la D es por lo que andas pero la B y la C por lo que andas del 4 al 2 no hay del 4 al 3 está en la arista G y del 4 al 4 no hay entonces esa sería o ese sería un ejemplo de mi matriz de adyacencia etiquetada ok ok entonces como haría una con ponderación ya para terminar ok como haría una con con ponderación ok ok ¡Gracias! Ahí está ¿Ok? ¿Cómo construiríamos, por ejemplo, esta? Esta es una matriz De adyacencia etiquetada Pero las etiquetas son Ponderaciones, son los pesos que tengan Vamos a ver Del nodo A Del nodo B y el nodo C Entonces dice Que del nodo A al A no hay nada Del nodo B Del nodo A al B hay 5 Estamos hablando de dirigidas, ¿verdad? La cosa va a cambiar cuando sean más dirigidas Del A al B hay 5 Peso 5 Del A al C hay una de peso 2 De la B a la B no hay nada De la B a la A no hay nada, perdón De la B a la B hay una de peso 3 Etiqueta 3 De la B a la C hay una etiqueta 1 Y por último De la C a la A hay una etiqueta 2 ¡Ay! ¡Qué vacilante! ¿Ok? Estas dos son paralelas ¿Verdad? Porque la cabeza y El cuello La cabeza y la cola son distintas ¿Ok? De C a la B hay una de 5 También, estas tampoco son paralelas Mientras que de C a la C No hay nada ¿Ok? De B a la B había una de 3 ¿Sí? Marco ¿Ok? Esta sería la representación De mi grafo A partir De mi matriz de adyacencia Etiquetada ¿Ok? Ok Entonces chicos Chicas Vamos a llegar hasta Hasta el día de hoy por acá Espero que hayan entendido El tema Como les digo El tema Es un tema personal Es un poquito Efectivo Es decir Están chivas Espero que Vayan entendiendo Bastante bien Entonces Ahora La otra La otra La otra lección En cuanto más Que les vaya bien Chicos Que les haya sido Buen fin de semana Que les vaya bien Que me las den promes Que les vaya bien